Cientos de guatemaltecos se preparan ya para viajar al interior del país. Es necesario ir preparados con ropa y accesorios adecuados según el clima de cada departamento de la República. Tenemos el acercamiento de un frente frío débil al norte de la península de Yucatán. Esto está favoreciendo para que regiones del norte, franja transversal del norte y caribe del país presenten algunos nublados parciales con posibilidad de algunas llovinas o lluvias de corta duración. Las temperaturas en estas regiones en inicios de semana disminuyen por lo menos 2 grados pronosticando temperaturas en el orden de los 29 a 31 grados. La región sur del país esperamos mantener poca nubosidad, un ambiente bastante cálido con temperaturas de 35 a 37 grados. No se descarta la posibilidad de alguna lluvia de corta duración en horas de la tarde. A pesar que el fin de semana pasado la temperatura en departamentos como Zacapa y Chiquimula alcanzaron unos 40 grados, en la Semana Santa no se descarta la posibilidad de lluvia, principalmente en horas de la tarde y noche, por lo que se recomienda viajar por la mañana. En el norte del país la temperatura bajará en promedio 2 grados para que se mantenga en 30 grados. Será una semana mayor templada con posibilidad de lluvias de corta duración.